Bienvenidos. Bienvenidos hoy a tu programa consciente y en el programa de hoy la frase es que tus sueños sean tu inspiración para poder conectarte con aquello que te llena el alma. Por esa misma razón hoy vamos a recordar esta nota que le hicimos a una personita especial hablando sobre sus sueños, sobre sus metas, sobre sus proyectos. Algo muy inspirador para cada uno de nosotros que nos motiva a seguir por aquello que queremos y también vamos a repasar ese informe zen completo sobre el campo electromagnético, el aura, todo lo que tenés que saber para empezar a desarrollar tu intuición. Así que prepara todo y quédate junto conmigo. Estoy apuradísima, tengo cosas que hacer. Como seres humanos, la mayoría de nosotros, vivimos en nuestra vida cotidiana sin saber quiénes somos, qué nos pasa y qué es lo que queremos. ¿Alguna vez te preguntas por qué estamos aquí, de dónde venimos o hacia dónde vamos? Sin caos no hay crecimiento, el dolor nos enseña, el amor nos recuerda quiénes somos. Salí de tu zona de confort. Conectá con tu sabiduría y descubrí qué tan desconocido sos, porque te debes a vos mismo ser vos mismo. Este es un espacio que te acompaña en tu despertar. Juntos iremos descubriendo quiénes somos, ordenar en paz el pasado, transformar con conciencia el presente y soñar proyectando el futuro. Espero que este sea tu espacio para poder crecer. La escasez crea valor. Eso mismo nos dijo Valentina Sosa. En esta revelación de cómo llegó a ser campeona nacional de gimnasia rítmica, te invito a que volvamos a ver esta nota y que a mí me super, super inspiró. Así que espero que a vos también. ¿Cómo es tu historia? Bueno, este pasado mes de noviembre en Obera Misiones he realizado el Torneo Nacional Federativo de Gimnasia Rítmica, donde participa todo el país. Ahí he estado compitiendo, me he proclamado campeona nacional absoluta. Nosotros en gimnasia rítmica manejamos cinco aparatos, la soga, el aro, la pelota, las masas y la cinta. En esta ocasión a mí me ha tocado competir con tres y he salido primera en pelota, primera en masas y primera en cinta. Y la suma de todos los aparatos me llevó a ser campeona nacional en el hola round de la general. Y esta es la primera vez en la historia de la gimnasia rítmica en Argentina en la que una santiagueña llega a esta posición. Así que bueno, para mí todo un honor y una felicidad haber llegado ahí. Y sobre todo por todo el proceso que se ha tenido que vivir antes y bueno, todo el camino. Bien. Y contame cómo fue ese proceso hasta llegar ahí para ser campeona. ¿Cómo fue tu entreno? ¿Fue acá en Santiago del Estero? Yo he empezado gimnasia cuando tenía cinco años con Eugenia Molina. Recién a los once he empezado a competir en provincias, aquí localmente. Y bueno, a medida que empezaba a competir me he dado cuenta que esto era mi vida, mi pasión, que quería hacerlo, que quería convertirme en una gimnasta profesional. He tenido la oportunidad de entrenar con personalidades destacadas del país, jueces y entrenadores que me han impulsado a seguir mi sueño, exactamente. Y bueno, con el tiempo he empezado a mejorar mis rankings a nivel nacional. Me he federado a Tucumán porque aquí en Santiago no teníamos federación. He empezado a competir desde cero, primero en los últimos puestos y de a poquito subiendo, subiendo, subiendo. Y después, con la pandemia, me ha tocado entrenar en el living de mi casa, en el cuarto de mi casa. Pero era mi deseo y mi pasión constante de querer seguir mejorando y eso me ha llevado a conectarme y contactarme con entrenadoras de manera online. A veces tenía entrenamientos a las dos de la mañana y a veces en otro país era otro horario, pero como quería seguir creciendo en esto, uno encuentra siempre la manera. He logrado conseguir que nos presten la mitad de una cancha de básquet, generosamente en Defensores del Sur, para que pueda entrenar ahí. Era invierno, calor, frío. Me tocaba a veces compartirlo con otros deportistas o colegios. Entonces yo entraba, entrenaba sola, me grababa a mí misma, me analizaba, me estudiaba y así sucesivamente. Llevo al colegio, me iba y ahí nomás Antonio, que era quien me abría la puerta todos los días para que entrene, me decía, volvé que están terminando. Entonces a Humble Ball se volvía cogiendo a entrenar. Y he estado así durante todo un año, entrenando de esa manera. En febrero de este año, va del 2022, he estado entrenando en Buenos Aires, en un campus, donde he conocido a mi actual entrenadora, Helen Vojtovich. En julio se realizó el Nacional de Clubes en Buenos Aires. Entonces he ido a entrenar una semana antes del torneo con ella y me he podido quedar en Buenos Aires gracias a una familia, gracias a Sergio, Ingrid y Olivia, que también es gimnasta, que nos hemos conocido por Zoom y después por cruces de torneos que me han abierto las puertas de su casa para que pueda cumplir mis sueños de vivir y entrenar allá. Es un deporte muy costoso, siempre he sido afrontado por mi familia. Desde las mallas, que tienen las piedras y sus diseños, que aquí tengo una movista increíble, Marisa, que me acompaña. Desde los entrenamientos. O sea que todos los obstáculos que fuiste teniendo te ayudaron a hacer hoy lo que sos. Sí, gracias a las personas que de corazón siempre me han acompañado y me han apoyado. Bueno, yo en julio de este año, que he sido el Nacional de Clubes en Buenos Aires, con una semana de entrenamiento allá junto a mi entrenadora Helen, hemos logrado el tercer puesto a nivel nacional. Después vuelvo a Santiago, sigo entrenando como venía entrenando aquí en el Club Isola. Y en el mes de octubre, esta vez digo con un mes de anticipación para poder participar en el Nacional, de nuevo mi familia de Buenos Aires me vuelve a recibir, porque si no la posibilidad de vivir y entrenar allá, para mí hoy no era posible. Posible, sí. Me he quedado con ellos y en noviembre he sido este Nacional y hemos logrado, bueno, un objetivo, que es ser campeona nacional absoluta. En un par de meses tengo el ingreso a la selección argentina. Mi mayor deseo, y me estoy preparando para eso, es para ingresar a la selección. ¿Te gustaría que haya un apoyo y un reconocimiento? Sí, un apoyo sobre todo porque, como te digo, es un deporte que demanda muchísimo y que siempre ha sido afrontado por mis familias, en todos los sentidos. Sí. Y de hecho ahora irme de nuevo a Buenos Aires, me vuelvo a quedar con esta familia que me abre las puertas de su casa para cumplir este sueño. Se requieren entrenadores, preparadores físicos, bueno, los viajes, para competir y, bueno, todo esto con la ayuda de ustedes que me permiten hacer conocer esto y el valor del deporte y lo que puede hacer el deporte en la vida de alguien y para el bien general de toda una comunidad. Sí. Con su ayuda de instituciones, bueno, sponsors, profesionales. Sí, todo este camino. La idea de que los que están viendo esta nota tengan el honor de acompañarte, porque sería un honor acompañarte, ayudarte, auspiciarte y todo, porque seguir empujando un sueño que ya se cumplió y se va a seguir cumpliendo, ¿no? Sí, sí, y para eso estoy trabajando. Sí, todo esto, más allá de que a veces es al deportista el que se le cuelgan las medallas, es todo un montón de gente que te acompaña atrás. Como te digo, desde los comienzos hasta ahora han sido muchísimas las personas que me han acompañado, me han apoyado, gente de corazón que me están permitiendo cumplir mis sueños hoy. Sí. Y bueno, todos ellos forman parte de esto y espero en un futuro poder facilitarle también el camino a futuras gimnastas y deportistas. Claro. ¿Y qué pensás que se necesita para hacer esto? Porque recién me hablabas del amor, de la pasión, de la energía. ¿Cómo llevas vos tus sueños? ¿Qué es lo que te hace a vos, más allá de cada tropiezo, decir voy a seguir intentándolo? ¿De dónde nace? Porque a veces uno os deja por las trabas, por lo económico o porque no tenés tu familia. No sé, hay muchos casos, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que te mueve? ¿Cómo haces? Yo creo que siempre el amor por esto que hago es lo que me ha ayudado a encontrar una solución. Y me acuerdo siempre, mi papá me decía, donde uno pone tiempo y energía uno nunca abandona. Y he puesto mucho tiempo y energía en esto, tanto gente que me ha ayudado, que ha puesto su tiempo y energía conmigo y su dedicación, como yo en esto. Claro. Y el amor por la gimnasia física siempre me ha llevado a ir más allá. Claro, y ser constante. Sí. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad. Esto significa mucho para mí y bueno, para todo lo que necesitan. Alguien en lo que pueda ayudar me pueden contactar por las redes sociales. Vale Sosa me pueden escribir y en lo que yo pueda ayudarles o el que se quiera contactar, aquí estoy a su disposición. Y bueno, gracias a ustedes por permitirme mostrar y hacer conocer lo que hago, y bueno, esta historia y este viaje.